El inicio de 2020 en Indonesia está siendo trágico, debido a las lluvias torrenciales registradas en el último día del recién finalizado año. Las autoridades reportan al menos nueve muertos y miles de evacuados en esta capital. Las precipitaciones que no se detuvieron hasta la mañana de este miércoles fueron las peores en más de una década. Causaron severas inundaciones en la ciudad y sus alrededores, así como deslizamientos de tierra y provocaron que más de 19.000 personas huyeran de sus hogares. De acuerdo con Donny Monardo, teniente general de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, quien a bordo de un helicóptero realizó una exploración aérea sobre las áreas afectadas, lo peor está en el este de Yakarta, con 9.248 personas desplazadas y en el sur, con 5.080, dijo Monardo, citado por The Jakarta Post. El gobernador de la ciudad, Anies Baswedan, dispuso que todas las oficinas gubernamentales y escuelas estuvieran listas para servir como refugios para los evacuados. Baswedan priorizó varias áreas en el este de la ciudad para la evacuación de los damnificados. Según dijo, 3.535 personas estaban evacuadas en refugios temporales al oeste de Yakarta, 888 en el norte y 310 en el centro. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia cifró la intensidad de las lluvias en la víspera de Año Nuevo en 377 milímetros, las más abundantes desde 2007 cuando las precipitaciones alcanzaron los 340 milímetros.